bueno mi gente pues nada empiezo por aquí con un blog de mi día a día en estos días que estamos encerrados y nada me acabo de levantar son las 11 y media es jueves de semana santa hoy no trabajo porque yo hago teletrabajo de 8 a 3 pero estos días pues no hacemos nada el lunes también es fiesta aquí en mallorca o sea que no volveré a teletrabajar hasta el martes y bueno pues ahora que tengo un poquito más de tiempo pues voy a hacer aquí un blog para todos mis seguidores e iré compartiendo lo que hago por mi día a día tampoco es que sea muy entretenido en estos días pero bueno supongo que todos estaremos igual verdad pues nada acabo de desayunar y ahora voy a bajar al trastero para poner los cojines en mi terraza porque está haciendo un tiempo precioso aquí en mallorca y nada lo voy a colocar por nada una vez que lo tenga colocado os lo enseño a todos vale por el instagram también lo subiré pero bueno para los que no me seguís por el instagram pues aquí lo dejo también bueno chicas y chicos pues ya he ido al trastero y ya he colocado los cojines en la terraza si os escucháis ruido es porque claro que está todo el mundo en el balcón con el tiempo bueno que hace pues hoy en niños y cosas que está todo el mundo en las terrazas ahora y nada aquí tengo pues como lo he dejado todo y la verdad que le vamos a aprovechar un montón porque está haciendo un tiempo buenísimo y ya pues preparando la terracita pues para el verano también como podéis mirar el tiempo hace tan bueno un sol espectacular que siempre en semana santa llovía pero ahora justo irá un sol espectacular ahora que no podemos salir por nada nosotros nos entra el sol a partir de las dos y nada pues a partir de esa hora después de comer pues empezaremos aquí a tomar el solecito a tomar nuestros vermux yo que sé pues nada yo ya encantada con mi terracita preparada para tomar el solecito pues compré el otro día estos jamoncitos de pollo del mercadona con unas patatas y voy a hacer jamoncitos con patatas al horno en esta bandejita de cristal y nada a ver qué tal nos sale bueno cuando tenga el platito ya listo para comerlo pues lo enseño por aquí vale bueno vamos a nada chicas ya he preparado y chicos ya he preparado el guiso he metido toda la bolsita porque como es para dos pues para tener bastante comida he cortado las patatitas a trocitos abajo de del recipiente de cristal le he puesto margarina luego puesto encima las patatas luego he ido colocando los los jamoncitos estos y le he echado o cebollita eso que veis blanco pequeñito este bollita congelada esta de aquí luego he echado también laurel como podéis ver las hojas este laurel de aquí de mercadona y le he echado perejil y hierbas provenzales lo alineado con un poquito de limón he dejado el limón cortado ahí dentro porque también le da gusto cuando se mete en el horno un poquito de aceite y un poquito de sal y también le he echado una pastilla de ave creme porque le da mucho gusto a las patatas y a los jamoncitos pues nada lo voy a meter en el horno media horita normalmente a 210 y si veis que no se hace por 250 depende del horno que tengáis y la velocidad pues nada ya cuando salga terminado enseño cómo queda el plato la verdad que tiene buena pinta ya veremos qué tal bueno chicas y chicos pues ahora recién lo saco del horno así ha quedado lo he puesto en esta bandejita con papel de horno por si se salpicaba algo y nada parece que tiene muy buena pinta lo he puesto media horita a 220 grados mi horno la verdad que tiene bastante potencia hace las cosas rápido pero bueno vosotros pues depende de vuestro horno lo que corra o lo que caliente ya lo iré viendo pero bueno más o menos media horita a 40 minutos está hecho y nada la verdad que tiene muy buena pinta los jamoncitos con la patata seguro que están de muerte y nada chicos así queda servido en el plato este es el plato de mi chico que le pongo más cantidad para que coma más y yo un poquito menos y nada la verdad que tiene muy buena pinta ya veremos cómo sabe ya os pondré por aquí a ver qué tal sabe bueno vamos a disfrutar del jueves santo para rematar la tarde voy a ver esta película un pequeño favor que empecé a verla el otro día y me gustó y voy a ver cómo continúa la verdad que está muy bien y luego os digo qué tal me ha parecido y me preparo aquí mi infusión fría de sabor piña colada té verde con cola de caballo y le pongo cubitos y está buenísima parece que te estás tomando ahí una piña colada de verdad pues nada vamos a disfrutar de la película y luego os cuento qué tal qué me ha parecido bueno chicas y chicos pues ya he terminado de ver la peli y me ha super super encantado os cuento un poco vale pues ellas se conocen porque tienen los niños en el mismo colegio se hacen amigas y se empiezan a encostar historias y tal y nada la rubia no la poderosa pues tenía una vida un poco así exitosa y tal y le dice que cuidará de su hijo y de golpe por raza desaparece entonces claro lleva tres o cuatro días desaparecida ya empieza a meterse por en medio la policía la amiga que la está buscando pues tiene un blog es una youtuber y barra ganando pues por el canal a la desaparición de ella no de las pistas que van encontrando bueno no podéis perderos esta película que es un thriller porque estás ahí diciendo a ver qué pasa qué pasa todo el rato y la verdad que el final está genial 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 solo digo que cuidado con los youtubers que lo graban todo ahí lo dejo todo y nada basado en una historia de historia real y la verdad que está genial la película me ha gustado sobre todo el final y saber que era una historia real también bueno pues la dejo si queréis disfrutar de esta película que me ha super encantado verla en netflix un pequeño chicas después de ver la peli me tumbado aquí en la terracita que ya decía que por la tarde entraba el sol y nada mira el que son hace más bueno y voy a tomar aquí un poquito el solecito que es esta por favor bueno chicas pues mira que bien estoy aquí tumbadita en mi sofá del balconcito tomando el sol con mi pijama de la barbie y nada esto es una maravilla hay que aprovechar cuando hace solecito más o menos estoy una horita así y después ya entro para dentro las vitaminas del sol tan ricas hay que aprovechar los días buenos pues nada vamos a disfrutar un poquito aquí en la terracita de este lindo sol bueno chicas muchas me dijisteis que para un remedio efectivo contra la caspa y natural era echar al tu champú tradicional o el que usarás gotitas de árbol de té entonces vamos a echarle un poquito así no sé si me ha pasado y nada ya está preparado mi champú para caspa y dicen que también hace crecer el pelo o sea que vamos que voy a tener una caballera de la pocajonta en breve nada yo diré qué tal va este remedio vale del árbol de té en el champú tradicional como remedio para la caspa y para que crezca el cabello a ver si es verdad bueno mi gente estamos ya en viernes santo a ver qué nos depara el día hoy nada yo me acabo de levantar bueno ahora son las 11 y 26 o ahí como veis en el reloj de atrás ahora como medialita que me levantado pero bueno ayer me fui a dormir tarde viendo la gala de supervivientes me costé como a la una y media así o sea que tampoco haya dormido tanto vale bueno también acabo de desayunar y sabéis lo que me ha pasado que se me acaba de romper mi taza de la hello kitty me acuerdo que no sé si habéis visto el vídeo anterior de mi colección de tazas decía que yo estaba con las tazas de las hello kitty vamos que apasiona y que ya lleva muchos años con ella como siete años así y va y se me rompe yo creo que soy gafé también me pasó con lo del móvil y se me rompió ahora con la taza y se me rompe yo ya no digo nada más y no digo nada más bueno ahora os enseño cómo ha quedado la tacita rota qué pena dios mío bueno ahora cuando acabe esta situación porque ahora por internet no me gusta comprar ya cuando acabe esta situación pues me pillaré otra tacita de las hello kitty por internet o por alguna tienda local que vea pero normalmente nunca encuentro la verdad ya que tendré que mirarme por internet bueno chicas pues feliz viernes de semana santa y ya los enseño cómo ha quedado la tacita rota qué pena como se ha roto en mi tacita y bien rota es mirar por ella en alguna raja madre mía qué pena es que da miedo porque como está súper rota por ahí da miedo volver a usar que explote o algo bueno hello kitty encantada de haber estado contigo estos siete años nos decimos adiós hay que darle paso a una nueva taza adiós fuiste una buena taza hello kitty qué pena hasta siempre siempre bueno chicas pues ahora para entretenerme un poquito este viernes santo voy a limpiar el comedor a fondo porque normalmente ahora como tengo tanto tiempo pues voy limpiando las habitaciones por días no es igual que cuando estás trabajando tienes que ir cada día al trabajo no tienes mucho tiempo tienes que cogerte un día para limpiar la casa a fondo entonces ahora no tenemos tanto tiempo pues voy haciendo por habitaciones y me toca el comedor y nada y voy a limpiar esto que la verdad que no me gusta nada pero como ahora tenemos tiempo pues es la vitrina que la verdad la vitrina como tengo aquí tantas copas veis pues tienes que tener tu tiempito para vaciarlo y limpiar la fondo y nada hoy como tengo tiempo pongo más limpiarlo bien y tengo mi budita que me encanta mirar hola señor buda qué tal está usted ahí siempre hay que así tocarle la barriguita para que no te falte el dinero budita sé bueno eh que no me falte y nada pues vamos al lío ya he limpiado la terracita y ahora voy a limpiar el comedor por nada así me voy entreteniendo mis días me cierro pues vamos al lío a este ambientador de perfumarte en la web perfumarte es una pasada huele mirar que el comedor es grande y te lo dejas súper súper oliendo ya lo tengo por la mitad pero me encanta yo creo que cuando pueda compraré a la web porque está genial huele súper bien por 10 euros que cuesta vale la pena bueno pues vamos al lío de la limpieza chicas y cómo limpio el sofá que muchas veces me lo preguntáis el sofá este de piel blanca pues eso estas toallitas del Mercadona y la verdad que va súper súper bien es que me lo deja el sofá como podéis ver el sofá ya tiene 5 años y está perfecto y lo limpio con esto muy baratito en el Mercadona por si queréis limpiar sofás o sillas de cuero o de piel va genial chicas hoy para viernes santo me voy a hacer estas hamburguesas vegetales con berenjenas del Mercadona voy a tostar pan de este integral de corteza que va a ser como digamos el pan de la hamburguesa y luego le pondré tomatito un poquito de cogollo y un poquito de cebolla me voy a hacer como una hamburguesa así como si estuviera en un restaurante pero en plan casero y vegetal ya os diré bueno luego ya cuando las tenga terminadas os paso otro vídeo de como ha quedado nada chicas ya he tostado el pan ya le he puesto el cogollo la cebollita como podéis ver ahí abajo el tomate le he echado un poquito de aliño de sal de ajo y ahí tengo las hamburguesas pues voy a cogerlas y ponerlas ahí dentro voy a cambiar el móvil de mano porque si no no puedo coger las hamburguesas aquí lo pongo aquí arriba perdonad la otra y nada ponemos el pancito ahí arriba luego si le quieres echar mayonesa alay o ketchup al gusto y luego de postre me he cogido este al tibia con frutos silvestres pero es solo sabor no tiene fruta 0% pues nada buen profit maricuki este vernes santo bueno chicas pues ya son las 8 y pico de la noche me he hecho una ensaladita le he echado huevo duro tomate patata cocida judías pimiento verde atún poquito perejil cebollita y nada y luego lo acompaño de este danone de limón de la marca danone un yogur de danone ahora por la noche me apetecía después de hacer deporte que me habéis visto ya en la cinta de correr pues comer un poquito así de verdurita y mientras ceno pues me he puesto esta peli de Paddington 2 en Netflix que yo ya vi la una y me encantó y ahora pues voy a ver la 2 a ver qué tal bueno pues así creo que ya acabaré el viernes santo a ver mañana que me dé para el día mañana tengo que ir a Leroski a hacer compritas así que ya os la enseñaré también por aquí bueno chicas pues estamos ya sábado de semana santa y hoy voy a hacer un pescado al horno nada ¿cómo lo he hecho? pues en la base de abajo he puesto patatas tomates he puesto también un trocito de alcachofa como podéis ver por aquí las alcachofas que son estas de aquí del Mercadona congeladas luego le he echado también cebollita como veis esas blancas que son esta de aquí congelada del Mercadona y lo he aliñado con limón que lo he exprimido por aquí después dejo el limón le he puesto hojas de laurel veis aquí se da mejor la alcachofa luego le he echado una pastillada de crel perejil albahaca un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva y nada esto es lo que vamos a comer hoy en semana santa pescado al horno luego ya cuando lo tenga en el plato servido os muestro el resultado normalmente lo pongo media horita a unos 210 220 depende de de la velocidad que vaya que vaya al horno o la velocidad que vosotros tengáis vuestro horno pero normalmente media horita con mucho 40 minutos está hecho bueno chicas pues chicos después de unos 35 minutos así ha quedado el pescado al horno a mi me gusta bastante hecho si a vosotros os gusta menos pues dejadlo 30-25 minutos vale y nada ahora voy a servirle los platos y luego os muestro como queda pues así ha quedado el plato este es el de mi chico he puesto el pescado abajo las patatas el tomatito las arcachofas por encima y este es el mío y tú mezclas el pescadito con las patatitas y el tomatito y las alcachofas y está buenísimo pues nada vamos a ver si disfrutamos de esta comida después luego me voy a Leroski al mediodía a ver si hay menos gente que miedo me está dando bueno ya os contaré que tal a la vuelta de mi experiencia en el supermercado un sábado santo después de dos días de encierro y ayer fue día 10 que cobraron los del paro o sea que vamos a la guerra maricubia vamos a la guerra bueno chicas pues ya me he puesto el uniforme de guerra porque tengo que ir a comprar ya tengo mis guantes aquí tengo la mascarilla y nada me he puesto cómodo unos leggings este jersey rosita que no es muy gordo para no agobiarme mucho y nada voy a ir a Leroski porque el mercado no aseguro que no se puede entrar hoy después de dos días cerrados y me voy a Leroski que seguro que es más tranquilo yo tengo que salir porque me he quedado sin agua y claro sin agua no podemos pasar pero si no no iría y nada ya os contaré a la vuelta que he comprado y qué tal si he podido entrar bien no he podido entrar mal o a ver qué tal a ver qué tal es la guerra bueno pues vamos al lío y ya os cuento qué tal a la vuelta bueno chicas pues ya he venido de Leroski la verdad que me ha sido fácil comprar no había mucha gente podía hacer la compra normal no he tenido que hacer cola ni nada o sea que es genial y he tenido que comprar cosas pues eso carne y todo eso ya tenía pero he tenido que comprar cosas pues como embutidos agua cositas rollo papel otras cositas vale bueno vamos a empezar todo lo que veis aquí ya está todo desinfectado y estas bolsas de fruta también luego cuando ya las saque de la bolsa también desinfectaré la fruta vale bueno estos son manzanas luego de agua de lanjarón he comprado 12 eso mayormente es por lo que he ido a comprar porque me hacía falta agua he comprado 12 botellas de estas de lanjarón esta botella de acuarios de 2 litros luego como estoy con la menstruación pues me hacía falta con presas estas normales con ala y tampas me he comprado este el super plus que yo tengo una menstruación muy fuerte luego he comprado rollo de papel de scotter porque quedaba de la marca de Leroski pero eran de los rollos finos y no me gusta nada porque se ha gastado en nada entonces de los rollos gordos de esos así solo había la marca scotter que es un poco bastante más caro pero bueno es que los otros no me van bien los otros rollos luego he comprado dos paquetes de estos de plátano bueno no perdón de banana he comprado dos paquetes luego este perfume de caraván el número 39 que este es la imitación de Toast la inspiración luego he comprado un guacamole así solito para las ensaladas y eso quería comprar más pero no había luego he comprado estos yogures de activia de vainilla sobrasada mallorquina así pequeñito pues hacemos un pisco labi guacamole también es que como ya estamos en sábado pues claro sábado domingo nosotros el lunes también es fiesta aquí en mallorca en semana santa y ahora llega el finde y hay que hacer pisco labi luego embutido he comprado un montón he comprado este queso de un euro este jamón serrano de un euro pechuga de pollo de un euro pechuga de pavo de un euro jamón cocido de un euro y salchichón de un euro que es ibérico continuamos he comprado pechuga de pavo que este sí que me hacía falta porque no tenía cebolla un par 0% de sabor limón que me encanta los yogures de limón bio de este de maíz que queremos hacer ensalada de pasta por maíz he comprado rarle de sandy de esta natural con limón que le encanta a mi chico lo he comprado para él luego guarradas varias he comprado patatillas de estas con queso con hitos de queso y he comprado dos porque estaban la segunda unidad más barata bueno salía súper barata la segunda unidad luego estos hechichitos que le encanta a mi chico vamos estas tres cosas es para mi chico porque le encanta y luego esto sí que lo comemos los dos que es esto tortitas negras de arroz integral con chonelate negro de 10 centímetros estas de arroz y estas de maíz estas son de maíz con chonelate negro también esto sí que me lo como yo luego he comprado pronto o sea pronto bueno limpiador de muebles con cera natural que esto es con lo que limpio mi cocina de madera porque lo pasas por los muebles de madera te queda como una capita que te lo protege de la grasa le da un brillo espectacular y va genial esto es lo mejor que va para limpiar los muebles de cocina de madera luego compro esto en el eroskis luego lo veo ahí ajo y perejil en el mercado no veo el sazonador este así mezclado y está muy bueno este de ajo y perejil luego una bolsota grande de kiwis que ya no nos quedaba nada un poquito de tomates tomate también rallado de este como ven del mercadona para las tostadas y eso melocotón en almíbar también he comprado piña pero creo que no lo he sacado la piña se me ha olvidado bueno he comprado melocotón y piña creo que la piña la deja en el carro luego he comprado rubiols que venían un poquito mejor y se me han roto en el carro pero bueno este lo he comprado de requesón vendían de requesón de crema y de cabello de ángel pero a mí me gusta el de requesón y estos son rubiols para la semana santa no sé si eso en la península también lo comen lo coméis vosotros los rubiols o estos son los de Mallorca no tengo ni idea y están buenísimos y he comprado dos uno para mi chico y otro para mí luego he comprado este body meal loción corporal multibeneficio pel seca y apagada dice que tiene colágeno y estrato de miel caviar y vit y dice que sirve para aportar luminosidad y elasticidad vamos que hidrata reafirma y da luminosidad a ver qué tal es como un reafirmante luego este champú que aún tenía pero como a la Eroski no voy siempre pues cuando voy siempre aprovecho y lo cojo para que no nos quedemos en este champú que es uno de nuestros preferidos y luego he comprado dos geles de estos de coco que estaban el segundo a 0,64 me ha salido súper barato no sé si por dos euros me han salido los dos geles de baño de coco que me encantan está muy bien cuando hacen el 2S es la segunda ni dama barata la verdad que sale bastante económica de precio y nada esta ha sido mi compra en el Eroski he podido comprar ahora yo no vuelvo hasta la semana que viene al mercado que cansancio de comprar dos días pero bueno en el Eroski gracias a Dios la verdad que se compra súper bien sin agobio sin gente o sea una pasada una pasada bueno pues esta ha sido mi comprita espero que os guste bueno chicas y después ya cuando hacía todas las botellas de agua todavía me faltaban estas latas por enseñaros he comprado esta lata de calamares de salsa americana luego esta de atún de atún en aceite de oliva bajo en calorías dos latas de mejillones en escabeche la lata de piña que os decía y esta es la lata de melocotón y luego he comprado este aceite de oliva que estaba súper barato a un euro estaba súper barato y nada y esto es lo que os he enseñado antes del requesón de los rubioles esto ha sido en total la compra como veis hace un sol espléndido y me he preparado aquí junto a mi chico pues unos refrescos unas patatillas y vamos a tomar un poquito el sol que hace un día espléndido nada chicas ya es sábado por la noche de sábado santo y para cenar pues me he hecho el capuchino le he echado canela que me encanta y queda así de espesito veis ya súper espesito el capuchino con la canela mirad qué rico y me voy a comer un rubiol de estos de requesón que es un postre típico de aquí de las islas baleares que la península creo que esto no no lo conocéis pues nada esta va a ser mi cena una cena un poquito especial y de semana santa pegándome un detallito para el body pues nada a ver mañana que nos depara el día mañana creo que me voy a hacer las uñas veis porque ya está muy crecidas y mañana me las voy a cambiar así que mañana compartiré con todas vosotras y vosotros mi nueva manicura bueno vamos a disfrutar del rubiol buenos días mi gente de domingo nada yo me he estado haciendo fotos de estas del reto este que colgo dulceída de las almohadas de un vestido con tacones cinturón bueno es un poco difícil digo hacerse la foto pero bueno por aquí os dejaré las fotos que me han salido que también la he subido a mi instagram y me voy a cambiar las uñitas que ya tengo bastante crecido el crecimiento como podéis ver ahí y nada luego os enseño también como como quedan las uñas luego me depilaré las cejas me haré mascarillas hoy será un domingo de semana santa de belleza total tenga un besito y feliz domingo pues ahora me voy a retirar las uñas y hacerme unas nuevas ya tengo preparado mi torno que con esto es con lo que lo retiro con esta punta de cerámica que no quema la uña ni nada va genial y aquí tengo preparado ya todas mis cositas tengo preparado el deshidratador que esto lo que hace que se te ponga la uña sin brillo para que no se te caiga el esmalte luego me voy a dar este color bonito que ahora pega mucho este coral este es el color que me voy a dar mi cepillito para el polvo cuando se quitan las uñas anteriores esto es el totcoa esto es la base híbrida con vitaminas para que las uñas sean fuertes y no se te rompan esto es el protein bone que es como el sellador esto hace que selle tus uñas con el esmalte con los esmaltes y te duren linitas spray desinfectante esto es muy importante para echarle al torno o a las uñas cuando empiezas a hacer el trabajo esto es el cleaner que es para quitar cuando tú te aplicas los esmaltes siempre quedan pegajosos y para quitar esa pegosidad cuando lo secas en lámpara los utensilios para las cutículas un pincelito y toallitas pues nada comenzamos con el trabajo y luego a ver que uñas quedan adiós uñas bueno chicas pues así ha quedado el resultado de las uñitas en color coral la verdad que ha quedado un color muy alegre muy bonito y nada pues este es el set de este mes de abril espero que os guste bueno mi gente no os asustéis que estoy aquí con la mascarilla mirad esta es esta de esta marca efecto hielo con ácido hialurónico me la he puesto hoy porque como ya hace bastante calor aquí en Mallorca digo hoy la voy a aguantar porque claro en invierno ponerte una mascarilla fría como que no y nada la verdad que se siente bastante fresquito pero bueno me pensaba que iba a ser más es aguantable y es de ácido hialurónico que es hidratante pues nada espero que os haya gustado mis uñas luego me depilé las cejas y ahora estoy con la mascarilla y nada aquí mañana todavía es fiesta el lunes aquí en las Islas Valeras todavía es fiesta nos dan una fiesta más por Semana Santa pero bueno aquí ya voy a cerrar el vlog porque si no se va a hacer muy largo el vídeo y tampoco es eso y espero que lo hayáis pasado lo mejor posible esta Semana Santa en este encierro que hemos tenido aquí en Mallorca ha hecho todos los días sol o sea que bueno ha sido diferente porque siempre llovía pero bueno hemos aprovechado la terracita como habéis visto en el vlog a tomar el sol y todo eso y bueno dentro de cada depo no lo hemos pasado bien no ha estado tan mal bueno pues un besito muy fuerte gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado yo me quedo en casa por Semana Santa un besito mua 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 os quiero el maricuí canal chao